El Papa Francisco inicia este lunes un viaje a Perú y Chile en medio de los escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos. Un día antes de su llegada, Santiago ha desplegado un gran dispositivo policial, sobre todo tras los ataques en días precedentes a varios templos. Si bien los medios se han dedicado a hablar sobre las polémicas de la Iglesia y especialmente sobre la persona del Papa, yo creo que lo más importante aquí es pensar en el mensaje que va a traer el Papa. Una encuesta realizada por Latin Barómetro revela que Chile es el país que tiene la peor valoración de Jorge Bergoglio y la menor confianza en la Iglesia de Latinoamérica. En las últimas dos décadas, el número de chilenos católicos se ha reducido del 75 al 45%. Tres días antes de su llegada, cuatro iglesias fueron atacadas con artefactos incendiarios y se dejaron notas amenazando al pontífice. Se trata de la segunda visita que realiza un Papa al país sudamericano después de que Juan Pablo II arribara al país en 1987 a finales de la dictadura de Augusto Pinochet.